Móni, Móni, por mi que se joda la poli, poli Soy tu super rapper salido del cómic Andamos bajo efecto de la crónica Puro psycho, puro homie, homie Puro mal viajado mirando arcoiris y ponis Le canto al oído y la pongo so horny Me sobra la clase, vámonos de poli Salimos del mapa con dinero, sin dinero No me importa nada, yo canto lo que quiero Si la cosa se pone fea, nos jugamos hasta el cuero Tengo encerrado al diablo en mi tintero Miles de civiles quieren hacerlo así Pues diles que aquí mandan mis skills Retiles escuchándome a mí Por mi que se joden yo levanto mi shit Levanto mi shit Móni, Móni, por mi que se joda la poli, poli Soy tu super rapper salido del cómic Andamos bajo efecto de la crónica Puro psycho, puro homie, homie Puro mal viajado mirando arcoiris y ponis Le canto al oído y la pongo so horny Me sobra la clase, vámonos de poli Nos mira la poli, dice baje del vehículo Ridículo, son pura rata con título Su placa me suda los testículos Hablan de derechos luego de inventar artículos Y con las grandes empresas tienen vínculos Retienen gente honrada con la maña, son bien culo Rudos no son, toca el ritmo del son Que te noto tenso Anda entrega el espíritu Yo hago doble H hasta toparme con la flaca Hasta tener murales en mi barrio con mi cara Hasta comprarle una casa a mi mamá Hasta ser independiente a toda mi banda Las ojeras ya me llegan hasta la otra cuadra Pues me quedo a escribir hasta la madrugada A veces siento como se me sale el alma Pues salgo a tirar rol, a visitar camaradas Yo no quiero cambiar, así soy feliz Cuando lleguen los verdes no habrá un día gris El tiempo cura todo, ya curó esta cicatriz Tengo una meta bien fija, representar mi país Tricolor es mi bandera Pura gente chingona que se rifa en las aceras Por mis calles siempre hay balaceras Pero eso no me impide que yo me rifa ahí afuera No pienso tirar la toalla, soy el gallo negro Nos rifamos en la raya Me gusta la paz aunque me topen por batalla Se marean con mi altura, mucho menos dan mi talla Le meto mucho coco y ahora ya suenan las palmas Al estilo de la playa Y veo mi futuro en los ojos de la gitana Soy rapero de votos, no necesito campaña Ella pide que me vengan, no esperen a que me vaya Ahora me reconocen a donde vaya, en cualquier lugar No me la doy de artista, empecé en la banca Ahora soy titular Me monté al barco con un flow violento y original Era cuestión de tiempo que la gente viera la realidad